Como pastora María Negrete fue identificada la mujer que murió en un accidente de tránsito en jurisdicción del paso, cerca del sector Repelón la noche de este jueves. La víctima se degolló con un alambre de púa cuando su esposo colisionó con esta. Aunque la mujer fue llevada al centro de salud del paso, no resistió a la gravedad de la lesión y falleció. Solo en cuestión de segundos llegaron los investigadores de tránsito a hacer el levantamiento del cadáver llevándolo a medicina legal del municipio de Chiriguaná. Residentes del paso Cesar se encuentran de luto ante esta tragedia debido a que la víctima era reconocida por su alegría y don de servicio para con la comunidad.